Este día la Policía Nacional ha logrado detener a un sujeto junto a un menor infractor, ellos en posesión de supuesta droga. La acción policial se ha llevado a cabo en la aldea La Campana de Puerto Cortés. Al momento de su detención se les decomisó 178 envoltorios de plástico transparente conteniendo supuesta marihuana. Una bolsa color negro conteniendo en su interior también marihuana y 890 lempiras, dos celulares. Un menor de 17 años y otro sujeto de 40 años de edad fueron las personas detenidas en esta operación por parte de la Policía Nacional.